Empiezo primero presentándoles, como en algún momento se solicitó, al equipo de científicos y científicas que han estado involucrados en el proceso de reflexión técnica. No puedo, por razones de tiempo, detallar a cada una de ellas, pero como se puede ilustrar al frente de nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, hemos estado trabajando distintos procesos de reflexión, de planeación, de evaluación, de preparación para finalmente entrar en la respuesta que formalmente dimos por iniciada el 27 de febrero de 2020, cuando detectamos el primer caso. Cuando llegamos a ese punto nos encontrábamos cómodamente preparados por un proceso que había iniciado desde el 3 de enero y que se había disparado porque el 31 de diciembre de 2019 nuestros sistemas de monitoreo y alertamiento temprano nos habían permitido identificar la ocurrencia de un pequeño brote de 44 casos de neumonía en Wuhan, China. En las distintas fases de preparación, este grupo científico conformado por médicas, médicos, especialistas en infectología, en virología, en inmunología, como el propio secretario de Salud, en epidemiología, tanto de enfermedades infecciosas como de enfermedades crónicas y epidemiología ambiental, en promoción de la salud, en salud mental y otros campos del conocimiento médico, nos permitieron no solamente la identificación de retos, sino la evaluación crítica en todo momento de cuáles son los elementos que estaban presentes y los que podían hacer falta en el plan de preparación.